Vamos a los escenarios, porque el... ¡Mirá! ¡Ay, qué lindo! ¡Pompa, pompa! Queridos amigos y queridas amigas, si Dios quiere, y Él quiere porque Flor de Macanudo, el 8 de mayo, agendá esa fecha, el 8 de mayo, el tal Lucas Hugo vuelve a la Antel Arena. ¡Vamos! ¡Pero fuerte el aplauso! ¡Aplausos! ¡Aplausos del culo de Besum! ¡Aplausos del ajeta!